Las preguntas en torno a los públicos son recientes en el campo de la cultura, tienen alrededor de 10 años. El tema público pasa a relevar o a desplazar incluso la relevancia que tenía en su momento el fomento de la creación artística o del acceso. Hoy en día todos los programadores saben que al público les tienen que dar algo más, aparte del espectáculo. Cuando hablamos del público hablamos de un ente que realmente no sabemos delimitar. El arte para mí siempre es una finalidad para crear un espacio de pensamiento crítico. Creo que es un acercamiento al conocimiento más amplio que el simple hecho de educar. Intentamos hablar de la necesidad que las relaciones cultura-educación sean horizontales, se basan en el reconocimiento mutuo entre instituciones culturales e instituciones educativas. Viene siendo el momento de que esta distinción entre institución educativa e institución cultural empiece a diluirse. Tenemos muchas ganas de que el mundo entre en las aulas. Nos vamos a arrancar a caminar. A mí lo que me parece interesante en la mediación cultural es que lo que ayudamos es precisamente a cuestionar todos los mecanismos que hay detrás de instituciones, producciones artísticas, culturales, etc. Y con lo que ayudamos no es a comprender, sino a generar nuevos discursos. Trabajamos en términos de mediación cultural vinculando las artes digitales y un factor educativo. Las instituciones tienen que hacer política cultural como facilitadoras y mediadoras para que sea el propio tejido el que tenga cada vez más autonomía. A veces se achaca a la institución problemas que no sé si puede resolver. Se acoge la cultura común, el problema es que se la apropia y de alguna manera yo creo que sí que efectivamente se produce una cierta enajenación de esa cultura. El giro en el que los movimientos sociales afectan a los programas y a las prácticas que tenemos en la institución cultural hace que ciertas prácticas más críticas pasen a formar parte. Estamos hablando de emociones, de creatividad. La institución es muy necesaria, tiene que estar ahí como un soporte de apoyo, pero creo que le falta un poco la cultura del apoyo, del acompañamiento para dejar que las cosas surjan y tengan, digamos, su autonomía. Las universidades son empresas y los estudiantes son clientes que vienen a la universidad para buscar un título, para comprar un título. Si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, pediría medio pan y un libro. La frase que define eso para mí es, la lectura es la base de la cultura de base. Cuando a un adolescente, cuando a un chaval joven le enseñas a escribir, afronta un proceso de escritura creativa como cómo aprender a escribir una novela o a escribir un relato, estás fomentando también la lectura. Hemos descubierto que los chavales que escriben leen mejor, leen más y además leen mejor. Porque en ese proceso que tienen que hacer de reflexión para encarar, por ejemplo, la escritura de un texto, ellos están permanentemente leyendo, investigando y formándose. Las bibliotecas en concreto llevan en sus genes esa capacidad de que la institución sea abierta. Todo lo que pueda ocurrir en una biblioteca tiene que ver con la gente que viene. Entonces lo interesante ocurre cuando la gente llega y hace. El Espíritu No con más la más se verá hacer Podemos optar entre hacer un arte embrutecedor o hacer un arte que lo que busque es que el receptor sea más consciente del mundo en el que vive. Yo distingo a veces entre literatura, Julio Iglesias, que es la literatura para que la vida siga igual, y la otra. Y por lo tanto que las historias que influyen en nuestras vidas pueden influir para que nos conformemos con lo que hay o para que intentemos transformarlo. Conjugar, saber con hacer. Yo muchas veces que voy a la sala de profesores me preguntan siete veces cómo me llamo. ¿Cómo te llamas, Lucas? No, pero ¿cómo te llamas, Lucas? Pero ¿cómo te llamas? Pues sigue siendo Lucas. Yo creo que algo de la gente que encarnamos ciertas corporalidades, que trabajamos también en sitios donde no se nos esperaba que llegásemos, que traemos las discusiones sobre el género y la sexualidad. Yo creo que es una disrupción muy interesante plantear que esto no es un tema de pasillo o de recreo o de café, sino que puede ser algo del que se puede hablar en clase. En el fondo somos facilitadores. Hemos pecado en muchas ocasiones de querer asumir un rol demasiado protagonista como gestores y realmente debemos estar en la recámara. El gestor cultural es un oidor. Es la persona que escucha, que está atento. Ahí el gestor tiene que desaparecer, crear un espacio de silencio. Aquí queremos que te vendas, que vendas tus inicios, tus principios, tus finales, tu robo interior, tus lealtades. Aquí queremos que lo vendas tú. ¿No querías ser artista? La poesía no solo reside en el poema impreso. Qué increíble. Probando, probando. Principalmente las cosas que son referentes para nuestro futuro trabajo como educadores. Integración, la no discriminación de sexo o género, lo que podamos poner en práctica en un futuro. Tengo un vídeo súper pequeño. ¡Ay, ay, que va a empezar! Y ya está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias!